Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto verlos nuevamente aquí en mi canal de YouTube IA de Vinos Mexicanos. En esta ocasión quiero hacerles una atenta invitación para que se organicen con sus amigos y celebremos una cata de vinos. ¿Qué les pareciera catar entre 6 y 8 vinos de diferentes países, blancos y tintos, mexicanos, italianos, españoles o franceses? Podríamos hacer una combinación con extraordinarios vinos de excelente calidad. Estoy seguro que con una cata de este tipo, ustedes se van a divertir muchísimo. Muchas gracias. Salud con vinos mexicanos.